Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. La Junta Directiva del Parlacén manifestó que ha actuado conforme al reglamento del organismo ante la petición de los hermanos Martinelli Linares que piden ser juramentados. En medio de la polémica, un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que usar la membresía del Parlacén como escudo para bloquear la extradición de criminales imputados, la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá denunció que extranjeros afectados por la pandemia de COVID-19 no están recibiendo bolsas de comida y bonos. Piden al gobierno que se les brinde asistencia mediante el Plan Panamá Solidario. Y casinos de la ciudad capital y del interior del país han realizado adecuaciones en sus instalaciones como la colocación de mamparas de acrílico entre máquinas y limpieza de las tragamonedas para cuando se autorice su reapertura. Y así finalizamos, será hasta la próxima.